Mi nombre es Vivian Cuperman, soy de Chile, estoy hace muy poquito en Niken, llegué en, exactamente empecé en febrero, pero debido a esas cosas de la vida, una muy amiga mía que estuvo en Chile un tiempo, su hijo era el mejor amigo de mi hijo, y bueno, mucho tiempo estuvo acá, nos vimos con Pamela Esponda, y volvió a México hace aproximadamente dos años y medio, y ella me llamó en diciembre, no entendía mucho el llamado de la Pamela en todo caso, es decir, me estaba llamando para que yo vendiera algo de agua, y no entendía nada, porque yo les voy a contar que yo soy diseñadora industrial, me dediqué al textil, toda la vida he trabajado entre trapos, ropa, y después de haber tenido una empresa 16 años, textil también, que le hacía todos los diseños de bebé y todo lo que necesitaban los babies, a las grandes tiendas acá en Chile, a las farmacias, supermercados, bueno, la empresa la cerré hace cuatro años, y me dediqué solamente a lo que es la asesoría de imagen, enseñarle a las mujeres un poco cómo hay que vestirse, combinar, algo que de repente uno piensa que es como obvio, me di cuenta que no es obvio, que de verdad que es una tremenda ayuda, no solo a las mujeres ayudarlas a combinar y a saber cómo se visten, sino que a escucharlas. A veces estás una hora o dos horas, tú le quieres enseñar algo que es súper importante para ti como vendedora, pero ella lo que quiere es una sesión de psiquiatría, entonces tienes que escucharla, escucharla, y bueno, saber cuándo, en qué minuto tú entras para seguir elaborando el tema de la venta. Así que por ahí empezamos con el tema de lo que yo hago, a lo que me he dedicado toda mi vida, tengo cuatro hijos, el mayor tiene 29, el menor ahora cumple 15, tengo solo una hija, que es bailarina y vive en Israel, y mis otros hijos son ingeniero comercial, uno estudia ingeniería comercial y el otro todavía está en el colegio. Así que bueno, por esas cosas la vida, de partida yo no entendía mucho por qué tuve que cerrar mi empresa hace cuatro años, porque yo adoraba mi empresa, yo sabía por otro lado que mi empresa tenía una fecha de vencimiento, porque como a mí me gusta tanto ayudar a la gente, a mí me decían, Vivi, cotiza en China, vas a tener que cerrar tu empresa, no te van a dar los números, y yo le daba trabajo a mucha gente, entonces esta cosa de que, uff, cómo lo voy a hacer, voy a tener que ir a China, era como casi que tú, a la edad que yo tengo, 52, decirme, anda a estudiar a no sé dónde, y tienes que aprender chino mandarín, yo decía, no, es imposible, es imposible ir a China, estar 15 días, 3 semanas, imposible, y seguí con mi proyecto, como soy para algunas cosas un poquito porfiada, seguí con mi proyecto, y mi empresa estuvo en el mercado nacional 17 años, 16, 17, y bueno, llegó la fecha de vencimiento, lo tenía claro, y lo cerré. Con harta pena, porque era como un hijo, yo la creé con una prima, que tuvimos juntas, fuimos socias, ella tuvo una enfermedad muy grave, y falleció, así que los últimos años seguí sola en la empresa, y bueno, se tuvo que dar el minuto que la cerré, como yo soy media comercial para algunas cosas, dije, ok, voy a perder un poco de plata, pero un poco, cuando yo ya vi que estaba perdiendo algo que yo no iba a poder recuperar, porque la gente de repente, ¿cuándo empiezan las empresas a bajar? Empiezan a caer la venta y tú dices, no, la voy a recuperar, el otro mes, la voy a recuperar, y cuando uno ya el primer, segundo mes te das cuenta que no la vas a recuperar, tienes que asumir la pérdida, comerte la pena, cerrar, vender el stock que puedas vender, y se terminó. Y bueno, como les dije antes, yo ahí seguí con todo el tema textil, asesoría y qué sé yo, y siempre seguí también con el tema de las ventas de bebé, me dediqué full también a lo que son los sets de regalo de los babies, así que todo lo que iba dentro del canasto, como se llame internacionalmente, en todos lados, y todo lo que iba dentro del canasto era ropa de bebé, accesorios de bebé, creados, diseñados y hechos en mis talleres. Por lo tanto tenía un plus que, no es que lo diga yo, pero de verdad, que eran muy, muy lindos y muy diferentes. Bueno, en esto recibo el llamado en diciembre de Pamela, y bueno, como les conté, me empezó a hablar algo de que llega a Chile una empresa, y yo dije, ¿qué le pasa a la Pamela? ¿Qué me importa a mí que llegue a una empresa a Chile? No, no entendía mucho, y Didi te va a interesar. Yo casi pensé que me estaba llamando para darme la representación de Niken en Latinoamérica, así una cosa que yo dije, ¿qué es esto? ¡Guau! No sé yo, ¿de qué? ¿De qué voy a invertir? ¿Cuánto plata voy a tener que invertir? Porque la representación de Niken en Latinoamérica era como... Bueno, empecé a entender un poco, y me dijo, Vivi, mira, van ahora en, no sé si, ya no me acuerdo la fecha, creo que era enero, y me dice, mira, hay un seminario, van a hacer el lanzamiento, hay un seminario, va este, este, ya no me acuerdo los nombres, y ¿por qué no tratas de ir? Entonces le digo, Pamela, estoy full. Es decir, ¿en qué minuto voy a poder ir? Además que ustedes saben acá, el 18 de octubre, sin ofender a nadie, fue un estallido social, entonces económicamente ya nos esqueó la embarrada. Yo tenía que estar más full en lo que era mi trabajo. Entonces, que la Pamela me viniera a joder, como si en Chile así como a molestar, chuta, pero ella lo hacía en buena onda, y yo, ¿cómo le iba a jugar? ¿Cómo iba a ser como mala con Pamela? Es decir, ¿cómo yo no le iba a escuchar lo que me estaba diciendo? Es decir, por respeto, por último a la amiga, anda a ver lo que te están proponiendo. Es decir, un poquito así como de condescendencia. Y bueno, le digo, Pamela, yo lo único que necesito saber es que tú me digas cuál de los tres días vale la pena ir, porque de verdad que yo no puedo ir los tres días. El viernes de partida, yo soy judía, en la noche hacemos Shabbat, es decir, ¿en qué minuto voy? El sábado, full, niño, superior más chico, ¿en qué minuto voy? Y el domingo no, absolutamente no. Y Pamela me dice, Vivi, mira, yo quiero que conozcas a Verónica, ella va a ir, trata de comunicarte con ella, ahí nos comunicamos con Verónica antes, pero yo decía, ¿en qué minuto la voy a conocer? Bueno, hay que conocerla. Pamela dice que hay que conocer a Verónica, hay que conocer a Verónica, y que vaya a la charla de Vox, no me acuerdo de otros nombres, del científico que creó esto, no quiero ofender a nadie, no me acuerdo mucho de los nombres hoy día, no los tengo anotados. Y ya, pues, bueno, les voy a servir. Chicos, se resumen. Fui viernes, sábado, domingo, full day, todo el día. De hecho, llamé a una amiga que le dije, Sole, tenemos que ir a esto, olvídate, metí en KN. Yo le estaba diciendo que metí en KN, van a ir sola, yo no tenía idea de lo que iba. Así que bueno, llegamos ahí con la soledad, ahí como que Verónica pasó así como un poco, así como, era así como, la conocí en algún minuto, después como que hablamos un poquito, era como que yo, Verónica andaba para allá, para allá andaba por todos lados, Verónica volando, y esa era Verónica. Bueno, el domingo ya conocí más a Verónica, así que es mi upline, es la Pame, upline, es la Vero, es como las dos, yo siento que estoy con un directorio, cuando me junto con Pamela y Verónica, yo me creo en la muerte, estoy en el mejor directorio que tengo aquí en Chile, además que imagínense, yo acá en Chile tengo directorio con México, hice una influencer en Panamá, me creo súper. Así que bueno, ¿qué pasó ahí? Ok, dije, voy a empezar a estudiar un poco lo que es esto, ok, decidí que yo creo que, creo que hay que hacerlo, y empezaron las vacaciones en Chile. Yo no empezaba a tomar ninguna vacación, porque estaba un poco difícil el mercado, y finalmente, no sé cómo, tuve vacaciones enero y febrero. Es decir, cada semana venía una semana a trabajar, otra semana me iba. Así se dio todas mis vacaciones, y entre medio, empecé a vender, sin conocer mucho. Cuando de repente le ofrecí esto, yo sabía que a alguien más personas se lo tenía que ofrecer para que se metan al negocio, y otras personas para que me compren el producto. Alguien me dijo de repente, Vivi, es una multinivel, no te metáis en eso. Y yo, ¿qué es una multinivel? Sí, esas empresas piramidales que te exigen esto. Yo le digo, mira, no sé, a mí no me han exigido nada. Sí, te van a exigir comprar stock, y tenés que hacer no sé cuántos puntos. Y yo llamo a Pamela y le digo, Pamela, ¿qué es esto? Yo no entiendo de puntos, de bonos, de, no entiendo, a mí no me interesa. Le digo, Pamela, a mí lo que me interesa en este minuto es vender. Eso. Y bueno, hay que hacer influencia, porque eso también como que me da bono, y después supe que si vendo tres en el mes me da un poquito más de bono, lo único que me interesa. Bueno, ahora estoy casi experta en los bonos, porque como fui ahora plata, de repente Pamela me dice, Vivi, ya eres plata. Y yo, ¿plata de qué? Sí, es que vendiste, es que... Ya, y ahí ya, ahora quiero ser oro. Yo ya le tomé el gusto al directo, al ejecutivo, a la plata, así que ahora yo, no sé cómo, pero para el oro. Así que bueno, cuando llegó la pandemia, con lo tremendo que ha sido esta situación en todo el mundo, al principio yo decía, les voy a contar una anécdota. O sea, a mí me gustan mucho las cosas y veo el diario de finanzas cuando llega, y veo cómo está esto, y de repente un día veo en el diario y dice, las bolsas, no sé qué cosa va a pasar con el coronavirus. Yo decía, ¿qué coronavirus? ¿Qué tiene que ver el coronavirus con las bolsas? China, Estados Unidos. Y un amigo mío, que es bien de finanzas, le digo esto, y dice, no, lo que pasa es que hay un virus, no sé dónde. Nunca me imaginé en la vida que estábamos hablando de una pandemia, es decir, para mí era como, era hablar que esto estaba pasando en China, es decir, acá no iba, en Chile, donde la punta del mundo, es decir, para algunas cosas nos convenía ser la punta del mundo, pero para esto tampoco nos sirvió. Y ahí entendí el llamado de Pamela, ahí entendí que era esto de Niken, que era la empresa Niken, y que me llegó, como digo yo, fue de Dios. Es decir, yo en el minuto no lo asumí mucho, siento que las cosas a mí un poco en lo que es laboral se me ha dado de Dios. Yo creo mucho en el tren de la vida, que hay gente que se tiene que bajar del tren cuando no sirve, porque le deja espacio al que tiene que entrar. Y así también entendí, con toda la tristeza que yo tenía porque cerré mi empresa después de 16 o 17 años, yo estaba como con un dolor, porque había perdido como casi mi hijo, mi creación. Y también entendí por qué la tuve que cerrar, porque cuando fue el estallido social acá en Chile, el lugar neurálgico de todo lo que eran las protestas en Santiago, donde nunca más se pudo llegar, donde habían incendios, donde había todo lo que ustedes se imaginen, era donde estaba mi bodega, era donde estaba mi oficina, era donde iban todos mis proveedores a dejar mis productos, era donde mi despachador llegaba a entregar los productos a las multitiendas que tuvieron que empezar a cerrar. Y ahí entendí por qué cerré mi empresa. Y ahora, a un poquito más de dos meses, entiendo por qué llegó Niken. Hoy día, todos sabemos que el tema de la venta online es lo que viene, cuesta de repente la gente que entienda lo que es la venta online, y que para allá vamos. Y bueno, y cuando empezó esto la pandemia, y que sí, no hay que salir un par de días, no, miren, ahora acá, ahora la cuarentena, y ahora definitivamente absolutamente encerrado, porque además que lamentablemente la gente no toma conciencia de lo que estamos viviendo de esta pandemia. Entonces, la vez que salí, llegué media así como a panicar, limpiando con cloro todo, con la mascarilla, con los lentes, con los guantes, porque la gente de verdad no toma conciencia. Así que bueno, después de esa mini presentación, entiendo por qué estoy en Niken, y bueno, y por ahí me soplaron que quieren que yo hable de venta. Bueno, yo les voy a decir algo. Así como cuando asesoro a una mujer, y yo partí asesorando a las mujeres cómo vestirse, me decían, Bibi, pero tú sabes cómo vestirte, sabís combinar, sabís esto. Yo decía, bueno, ya. También era obvio, era como lavarme los dientes, era como peinarme cuando me levanto en la mañana o vestirme antes de ir al trabajo. Y era lo mismo. Entonces, para mí la venta era parte de lo que yo empecé a tener desde que salí de la universidad. A mí siempre me gustó el diseño. Yo decía mucho tiempo, yo decía, ¿por qué no estudiaste ingeniería comercial? Porque a ti te gusta lo que es la finanza, la venta, la economía. Y también después entendí por qué no estudié ingeniería comercial. Porque yo quería estudiar, yo quería el diseño, yo quería el textil, quería los trapos, pero yo quería vender mis cosas. Por lo tanto, yo tampoco tuve un convendedor para mi empresa. Y cuando fui contratada como diseñadora en otra empresa, yo quería vender mis diseños. Por lo tanto, la venta para mí era como obvia. Mis padres estuvieron en esto, mis abuelos estuvieron en esto. Y para mí era parte de ponerme el traje y hablar de venta y hacer mi venta y era como normal. Entonces, yo les pido disculpas porque no tengo la universidad en el sentido de cómo se enseña algo que para mí es obvio. Así que como yo soy diseñadora, yo no traje con mucho respeto y las admiro, los admiro cuando hacen las presentaciones porque es verdad que yo digo, ¿cómo hacen esto? Y cuando Vero me dijo, Vivi, quizás puedes hablar, yo dije, no, ¿cómo hago esto? Es decir, ¿cómo hago una presentación? Bueno, no soy tan nula. Es decir, yo hago video, hago cosas gráficas, hago presentaciones de la ropa, de los diseños, de los desfiles. Hago, no soy tan nula. Pero esto era así como algo tan estático. Es decir, esto no se movía. Es decir, mira, yo recién me junté con la Vero un poco a hacer el resumen de lo que yo iba a hablar. Así que lo único que nos preocupamos con la Vero es la prueba de cámara. Hicimos prueba de cámara y la Vero me dijo que los tres primeros colores eran los que se iban a ver. Así que me dijo, escóndete bien atrás de la hoja porque ahí se ve toda la pantalla. Listo, ahí se ve toda la pantalla. Entonces, vamos a tratar de hacer un resumen. Bueno, lamentablemente no me van a preguntar nada. No sé si me gusta o no me gusta porque a mí me encanta hablar. Entonces, esto que no me interrumpan lo encuentro fantástico. Cuando yo cumplí 50 años me tocaba a mí dar el discurso y yo hablaba y de repente me dijeron pero Vivi, déjame hablar. No, yo cumplí 50 años, los discursos los doy yo. Ahora me toca hablar a mí, me están grabando, nadie me interrumpí. Así que yo voy a hablar. Después me mandan escrito. Vero, tú les da ahí por favor mi mail, no sé, mi WhatsApp, cualquier cosa para decirme solo deditos para arriba. Deos para abajo se los guardan. Eso no los quiero ver. Así que bueno, la venta es un mundo tremendo. Yo como les decía, la venta para mí es parte de todos los días. Yo me propongo, si o sea, algo con Niken todos los días y algo que le escuché a la Vero cuando vino a Chile. Yo todos los días pienso en Niken. Bueno, no sé si en Niken, o en el P-Water, o en el Waterful, no sé, en el Optimizer. No sé qué es lo que pienso, pero algo que tiene que ver con Niken. ¿Y qué es esto? Y bueno, y además que yo creo que para vender un producto, uno tiene que enamorarse del producto. Por lo tanto, cuando Pamela igual me mandó a estudiar para ver si yo iba a hacer esto, en el minuto que yo le creí a la empresa, cuando yo estudié el producto, cuando vi quienes estaban detrás de esto, yo recién ahí dije, sí, es un muy buen producto, pero yo no voy a vender agua. A mí no me interesa vender agua. Yo no voy a andar despachando Cachantún, Manantial, o estas cosas que se arriendan y después te acomodás, o no sé cómo se llama eso. Dije, no. Yo le encuentro sentido a la empresa Niken. Yo le encuentro sentido a esto que ustedes dicen que es una empresa que se preocupa del bienestar. Y cuando me dicen que es la empresa más grande de bienestar en el mundo, ahí absolutamente me gustó más todavía. Pero es verdad. Es decir, uno vende y uno le da la carga, uno le da el sentido, uno le da el valor a lo que uno vende, porque uno entiende, uno se enamora y uno quiere traspasar eso. Es decir, si yo no sé que mi producto textil, mi colección de bebé, no es la más linda que existe en Chile, no la voy a vender. Si yo diseño una colección y diseño un producto, no voy a vender. Yo para ir a vender y enfrentarme al cliente, tengo que ofrecer un espectro. Ustedes tienen ventaja, tienen las cinco. Acá en Chile tenemos que hacernos, pero no sé cómo, porque vendemos solo agua. Pero uno igual puede. Hay muchas alternativas de ponerle como un plus a esto de la venta de agua. Les voy a decir, agua por ahora solamente. Bueno, acá yo tuve un conflicto con algunas personas cuando empezaron a decir, ah, tú vendes filtro. Mira, cuando me decían, ¿vendes filtro? Yo era una cosa así como que decía, ¿qué me estás hablando? Yo no vendo filtro. Sí, pero es que yo, mira, filtro, anda a comprarlo al home center, al easy, a la ferretería. Eso lo venden de todos lados. O llaman a los que ponen el agua en las casas, te ponen esas cositas. Eso es un filtro. El filtro que Niken vende es el desde. Es decir, es como parte de eso. Es como lo mismo. Yo le digo, mira, la esponja blanquita. Ahora, además que yo tengo mi testimonio propio de que mi esponja a los cinco días quedó color cobre. Entonces, yo de verdad, cuando a mí me decía la Pamela, Vivi, la esponja queda asquerosa. La ves al microscopio y ya no les digo todo lo que ves porque es asqueroso. Pero yo, mi esponja quedó negra, quedó, como una vez me dijo una persona, arrastra todo el cobre que lleva en las cañerías y toda la mugre, qué sé yo. Entonces tuve que empezar a buscar qué palabra le pongo a esta cosa porque yo filtro no iba a vender. Eso me bajaba el pelo, como se dice acá, me bajaba la categoría y yo filtro no iba a vender. Entonces, ¿qué le llamo a buscar? Bueno, escuché, porque cuando estoy desvelada, porque ustedes hacen la clase, claro, a las nueve, súper cómodo, nueve y media, en Chile a la pie y media, tengo que tener los ojos así y tratar de no estar tan dormida para poder escucharlos y una más interesante que otra. Y bueno, una vez escuché sistema. Me gustó, pero no me convencía mucho. Y a una persona que yo hice influencer, no le convencía tampoco la palabra sistema porque ya dale, que me decía que eran filtros. Yo le decía, no es filtro. Entonces, en ese minuto parece como que se me vino como una inteligencia superior a mi cabeza. Yo dije, no, pues le dije, esto es un sistema. Pero, ¿cómo un sistema? Ah, no sé, mira, ¿tú conocías el sistema solar? El sistema de los planetas, eso que hay varios sistemas, aquí eso hace el conjunto de todo lo que tiene que ser. Esto es lo mismo. Esto son varias cosas que el agua va pasando por ahí y finalmente tienes el agua que todos sabemos, no se los voy a vender a ustedes, así que ustedes saben todas las propiedades de nuestra agua. y dices, ahí como que tiene un poquito más sentido. Obvio, porque filtrar para mí significa limpiar. Y yo limpio al principio, yo limpio poco después, pero después la agrego, la agrego y la agrego minerales, propiedades. Así que hace poco escuché una palabra mejor todavía que ahora ya la adopté, espero no cambiarla porque ya no sé, voy cambiando, voy cambiando. Compensas una persona que ahora lo voy a cambiar y ahora es procesador. El procesador me quedó perfecto. Así que ahora yo vendo procesadores de agua. Miren, hoy día yo creo que mandé en la mañana, no sé si 100, porque todos los días mando, veo mi agenda así, a quien le mando hoy día y una persona me dice, no, muchas gracias, yo tengo un filtro directo del agua, no sé a dónde, y de la pared, del no sé cuánto, hay tres filtros, no sé, a esa persona yo ya me le hago. Es decir, tratar de la persona que tiene 10 filtros antes que le llegue a la cañería de su casa, no pierda el tiempo. Así que buena idea ahora, se me había olvidado que tengo que enseñar a vender. Así que bueno, voy a, primero, vamos a hablar de algo bien fácil que son los tipos de venta. Si no me explico muy bien, porfa, después me mandan así algunas preguntas porque como les dije, para mí es como tan obvio algunas cosas. Bueno, hoy día yo creo que nos tenemos que aprovechar, usar, utilizar lo que es la venta directa. Hoy día es la venta más directa que hay en el mercado. Quizás no tan directa como la venta que tenemos uno con uno, físicamente. A mí, por lo menos, mi experiencia no me gusta. Es decir, cuando yo invito a alguien, ya sea como influencer al negocio o lo invito a que me trate de comprar algo, a mí se me hace mucho más fácil, siendo que tengo tanta personalidad, se me hace mucho más fácil abordar a la persona por un WhatsApp. es decir, le mando un WhatsApp, tanteo, a veces no me pescan panas, no me dicen ni gracias, si no me dicen ni gracias no le mando de nuevo nada. Y, por ahí voy siguiendo, si no estuviésemos en la pandemia, claramente una alternativa sería la venta directa pero hacia una persona, físicamente, la venta física. Y yo creo que a mucha gente le resulta, por lo tanto, yo creo que también en la venta hay que ver un poco las experiencias que tienen cada uno. A mí me gusta la venta directa cuando yo tengo que enseñarle a vestir a una persona, porque como yo le decía la otra vez a una persona, es decir, yo no puedo hacer una asesoría de imagen dibujando una mona aquí, voy a dibujar aquí una monita, lo que ponte la bufanda así, acá no, la venta directa online asesorando en imagen no me resulta. Pero, yo creo que cuando tú abordas de a poquitito a la persona en línea, para mí me suena como más respetuoso, le mando una información y me contesta cuando ella de verdad tiene interés y cuando le hace sentido y se genera una conversación o un diálogo cuando de verdad hay una intención de por último entender, por último conocer y yo creo que en ese sentido está, como les digo, la venta online que hoy día con la pandemia estamos, yo creo que el 100% de las personas haciendo venta online, existe la venta física que hoy día no es ninguna posibilidad, por lo menos en lo que es nuestro rubro, nuestra línea, existe también lo que es la venta marketing, es decir, que alguien, como que yo le diera mi link, no sé, se lo mande y se lo mande a millones de personas y dejar que esas personas entren al link cuando ellos quieran, investiguen cuando ellos quieran, un poco lo que hace Amazon, pero a mí tampoco me gusta eso, es decir, es la última alternativa que yo trato de tener para, de hecho la doy solamente cuando no me quieren dar los datos de la tarjeta de crédito, si no, no voy a dar el link para que diga, oye, investiga, mira lo que tenemos, no, cuando la persona no me quiere dar los datos de su tarjeta de crédito, yo le digo, te doy el link, entra directo y después tengo que estar detrás así como, pudiste, pudiste, porque lo más seguro es que alguno me dice, mándame el link y después desaparecen, generalmente no pasa eso, así que yo le diría que en gran, gran espectro, esos serían como los tres tipos de venta que hoy día, que hoy día yo creo que hay, bueno, hay un tipo de venta que yo le hice por año, que fue justamente ir con mis productos donde el cliente, yo iba donde un Falabella, yo iba donde un Jumbo, yo iba donde un Ripley, con mis productos y ahí era una cosa más macro, porque no era vender un producto, ahí es lo que yo les decía al principio, si yo voy con 10 cosas me iban a comprar 5 y si iba 5 me iban a comprar 2 y si iba con 2 no me iban a comprar ninguna. Así que también eso habla un poco de los productos, cuando uno ofrece productos, si yo llamo a alguien o le mando un mensaje y le mando solamente a la Waterful, es como, no me interesa, si le mando solo a la Pee Water es como, como no hay nada más. Entonces, de partida, a mí lo que me gusta es mandar la información de la Pee Water y de la Waterful, no confundir mucho, y un poquito más abajo les digo, hay otras líneas también, está la ducha de teléfono, está la botella de agua, y la Optimizer la dejo casi en última instancia, a menos que alguien entienda cómo me ha pasado cuando le digo que la Optimizer colabora, contribuye a todo lo que es la retención del cáncer en los huesos. Cuando alguien entiende que tiene estoporosis o tiene un problema real en los huesos, casi no te pregunta. Es como, tampoco he querido ocupar como la palabra cáncer, pero me ha pasado que cuando yo mando la información y mando ahí al ladito lo que es una agua alcalina, esas personas tampoco te preguntan mucho, te dicen, me interesa. Entonces el trabajo uno lo tiene con los otros. Entonces, bueno, ahí está todo el trabajo de la información que uno entregue, cómo la entregue, en qué tiempos uno la va entregando y cómo uno la va entregando en esta venta que es en línea. Yo tampoco puedo mandar en línea, por ejemplo, cuando al principio, como no entendía mucho cada uno de los productos, lo que yo hacía era, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez Pamela me mandó el catálogo y yo lo encontré re bonito el catálogo y me mandó un poquito de información, pero el catálogo es mucha información. Entonces yo, tipo enero, una tremenda presentación, olvídense, mejor que la que vi ahora, así escrita, pero un currículum, pero increíble, en esta cosa yo la vi y cupe no en del agua, y dije, y les comparto el catálogo Niken. Creo que no me llamó nadie, creo que no me contestó nadie. Es decir, lo peor que uno puede hacer es desligarse uno del producto, es decir, mandar un catálogo, cuando yo ya tengo a la persona que conoce, que está interesada de comprar, yo le digo, mira, si tú tienes alguna persona en México, en Perú, en Estados Unidos, alguien que le pueda interesar este negocio, yo te mando el catálogo que si en los otros países funciona completo, pero enviar un catálogo para que alguien me compre una máquina, no, yo creo que es lo único que no hay que hacer. Por lo tanto, ahí me di cuenta, uno se da cuenta como prueba y error, como le dicen, hay cosas que por más que uno en los libros pueda decir, o la Vivi Cooperman les pueda decir, hay que hacer esto o esto o esto, hay cosas que son prueba y error, hay cosas que yo estoy segura que me van a funcionar y no funcionan. Por lo tanto, hay muchas cosas que el otro día una persona me preguntaba que tampoco yo lo había visto como tal obvio y me decían, Vivi, mira, yo tengo mi canal en Instagram y veo que mucha gente me pregunta, yo le voy a contestar, pero ¿sabes qué? Yo le quiero contestar con la ficha técnica. ¿Qué? Le digo, sí, porque mira, esa persona a mí me pregunta y me dice valor y qué es el producto. Entonces yo le digo, por favor, dile que vale 167.600, 406.000, pero no se te ocurra mandarle una ficha técnica, es decir, es lo peor que puedes hacer con la persona. Entonces yo le digo, ¿por qué no le dices que te siga en tu Instagram? Porque en el Instagram, cuando nosotros publicamos una foto, Instagram nos ofrece promocionarla, entonces uno paga cierta cifra y llega a 10.000 personas, otra cifra a 20.000, 15.000, qué sé yo. Pero esa persona va a ver solamente lo que tú publicaste, no va a entrar a tu página. Por lo tanto, lo que yo digo, sí, en todas estas otras líneas de trabajo que yo hago, cuando me preguntan precio, lo más cortito que hay, 167.600, sígueme, arroba, bla, 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 bla. mira, la cantidad de gente que me sigue hoy día con solamente esa información es gigante, porque la gente cree que porque ven tu promoción se metieron en tu página, pero la persona que vio tu promoción ve solo tu promoción. Es decir, yo tengo la experiencia con los sets de babies que también, yo pongo la promoción y yo entiendo que no ven nada más que eso. Y el mundo Niken o el mundo de mi set de babies es un mundo tremendo. Entonces quedarnos solamente con las fotos que publicamos es nada, es nada. Entonces uno siempre tiene que, el otro tampoco tiene por qué saber y a mí se me ocurrió hablar de esto con ella porque ella me preguntó si no para mí era obvio que Instagram funcionaba así, pero no para todos es obvio y no porque los que sabemos más alguna cosa somos los que tenemos la razón o somos los que estamos diciendo la verdad y somos los máster y somos los ídolos y somos los... No, yo creo que uno aprende mucho del que no sabe también y uno aprende mucho del que te pregunta cosas yo siempre digo no hay preguntas tontas quizá hay tontos que pregunten pero preguntas tontas no hay y uno aprende también de todas esas preguntas cosas que para uno es obvio no, no es obvio. Entonces yo creo que los negocios también les pone uno un sello hemos visto acá en Niken que hay muchas como líneas que cada uno como estos dicen estos hijos que se empiezan a desprender de uno que es atroz se me va a desprender una hora y me voy a tener que hacer despedida con pañuelos porque es tremendo cuando se te... porque claro se va porque es plata entonces uno quiere que las platas estén con uno pero bueno ahí como dice Niken hay que estar ahí viendo que otro plata hacemos rápido y bueno entonces uno tiene que darle el sello así como como está Oreca como hay otras líneas en algún minuto el mío va a tener el nombre pero cada uno le da el nombre es decir Verónica tiene el sello de ella tiene su ABC tiene la manera como enseña y es perfecto y es a mí me sirve cualquier cantidad pero hay cosas que yo también tengo que cambiar para poder traspasar quizá la mentalidad chilena a la gente que tiene otra de venta gente que nunca ha estado en la venta y yo como que me he puesto como misión además que obviamente que me sirve de ayudar a la gente que se quedó sin trabajo gente que estaba en la venta y vendía otras cosas y yo de verdad digo tengo que estar con esa gente tengo que ver cómo lo ayudo tengo que mostrarle el negocio tengo que tener la paciencia de explicar una y dos y tres veces y que decirle llámame para cuando quieras no les digo hay gente que llama harto 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 y uno tiene que tener paciencia y si no tiene paciencia te la guardas pero uno tiene que mostrar la mejor cara y si no la mejor cara porque estás hablando por celular la mejor voz siempre con mucha onda con mucho cuento mucha vibra positiva pero así como que estás hablando así como si hay que tener ene gana y bueno hay que ponerle harto cuento a este negocio con esta cara y esta voz no vendo nada así que bueno por este lado vamos con el tema de la venta y miren yo les pido mucho perdón porque me quedan 7% no puedo creerlo voy a tratar que ese 7% dure si no les prometo me van a hacer hablar a final de mes no sé que les voy a hablar pero bueno hay algo que se me ocurrirá entonces yo ahora les voy a decir los tipos de clientes a los cuales nos ha enfrentado no sé si les voy a decir cómo le vendemos producto a una influencer me ha tocado harto lidiar con la palabra influencer les voy a decir dicen influencer influencer ¿tú sabés lo que influencer? y yo para mí son los blogueros esos que andan así como que se visten y son así como top y qué sé yo influencer yo le decía a mi hijo me decía mamá tú no eres influencer bueno a mí me dijo que yo era influencer sí pero mamá tú cachai lo que son los influencers bueno yo soy influencer yo le enseño a la gente a vestirse la gente me sigue y yo soy influencer pero mi hijo me sacó la corona pero ya no importa parece que quedé de princesa nomás como influencer pero bueno aquí tengo que lidiar con la cosa del influencer así que no importa cómo le voy a dar esa palabra pero te puedes dejar de reír la vera me está filmando y yo no me puedo reír y la vera está muerta la risa ya seguimos así que bueno vamos a hablar de los tipos de clientes el comprador yo les voy a hablar del comprador que yo siento que tengo quizá ustedes tienen otros espero no ofender a ninguno que en algún minuto fue comprador ya tenemos al comprador pasivo a ese que tú le mandas un mensaje y no te contesta nada pero nada mi dedo para arriba mi corazoncito mi abracito y además que ahora con los monos más fácil que no sé contestar no tengo ni que escribir le pongo un emoji y listo es decir ya me parece una falta de respeto que no te pongan un mono es decir yo casi siento como que es como cuando uno ve los likes encachado en Facebook es decir a mí me da lo mismo que me pongan dedito para arriba y abajo pero cuando veo 500 likes o veo 20 likes cuando veo así como menos de 20 es como uff mal mal viví corte corte pero bueno esta cosa del dedito para arriba el dedito para abajo después le voy a contar algunos secretos de algunos grupos que me salieron porque no me ponían deditos ni para arriba ni para abajo eso es otro capítulo entonces el cliente el comprador pasivo ese que tú decís le voy a mandar a mi lista de difusión tengo así no sé 200 300 le voy a mandar a ver quién contesta cero nadie por lo tanto lista de difusión listo al basurero esto es renta directa esto no es lista lista de difusión entonces uno dice ah directa si me va a funcionar con el pasivo porque va más directa sigue siendo pasivo el pasivo nació pasivo vive pasivo muere pasivo listo ese no nos sirve mucho listo ahora con quién vamos al que lo sabe todo ¿han cachado ese? mira te ofrezco un producto es tal cosa no yo tengo un filtro en mi casa y tiene no sé cuántas paredes antes del filtro 1 tiene no sé cuánto antes de llegar a la grifería no mira esto no es un filtro esto es no 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 mira ¿sabes qué? a ver explícame un poquito mandame información le mando un poco porque ya caché que el tono es como que se la sabe toda pero cuando te dice voy a hablarlo con mi marido listo ese tampoco era la venta les juro cuando van a hablar con el marido no me ha tocado fíjense que un hombre me diga que va a hablar con la señora eso no me ha pasado todavía pero las mujeres te juro yo hablo bien de las mujeres porque las mujeres hoy día somos power somos toda esta cosa que la mujer la mujer se han fijado que la mujer quiere llegar y yo sí pues yo soy así como bien orgullosa de ser mujer y me gusta power y convivir pero se me caen cuando me dicen que van a ir para comprar un sistema de agua van a ir a hablar con el marido si alguien lo sabe por favor me lo manda escrito ¿qué significa eso? porque yo más allá de que no me van a comprar la parte psicológica bueno después tenemos al que es caricativo caricativo se dice de caridad viene de la palabra caridad te va a escuchar te tiene un poquito de pena caché que está ahí en el negocio que querís vender que necesitáis vender y ese te va a escuchar no sé si te va a escuchar pero por lo menos va a ser que te escucha de repente te va a empezar a hablar esa persona de sus cosas porque siempre las cosas de ellos son más importantes que las de uno entonces esa persona te va a hablar de cómo está también sale el que tiene la nube negra ¿se han fijado? ese que tú lo estás llamando en súper buena onda de lo que tú tenés qué sé yo y te empieza a contar oh todo mal todo mal todo mal y ahí tú tenés que tratar de arrancar rápido pero digna y con respeto no puedes ofender al que tienes al frente aunque sepa todo aunque le pregunte al marido aunque sea el pasivo uno digno digno y digna dignos ya hay que salir siempre bien de esto el currículum eso no se puede caer en el currículum eso no a la muerte nos vamos con el nombre y el apellido y en alto bueno si en alto le queremos poner niquen ahora bueno mejor así como vamos a hacer una corona niquen vamos a hablar ahora en esto de la pantalla que me está gustando nos vamos a poner una corona niquen ya entonces antes del real interesado me queda cuatro no lo puedo creer pero yo creo que va a durar bueno tenemos antes del real interesado tenemos como porque el real interesado es fácil el real interesado tú le mandas yo hoy día a la mañana mandé una información y la persona no le pasaron 5 segundos y dice vivi me interesa o cuando la persona te dice no ese punto que les dije recién sí cuando la persona está interesada te dice al tiro me interesa pero aquí está lo que yo les quería decir ahora cómo identificar al que está interesado y no es tan evidente y de repente te dice cosas que tú las no las recibes bien porque porque no tienes el conocimiento de cómo entrar en ciertos caminos a veces uno tiene que entrar a vender por acá y me tengo que salir tengo que saber cuándo salirme a veces entro por acá y también tengo que saber no tengo que invadir no tengo que ser pesada no tengo que ser autoritaria no tengo que ser la que yo me lo sé todo entonces pasa de repente gente y me ha pasado a mí que me dicen vivi estoy súper ocupada pero te lo juro que me interesa es posible o la dejamos o intentamos de a poquitito la próxima semana decir hola María José no quiero invadirte no quiero molestarte pero esto es nuevo pero en Chile todavía estamos entregando porque en otros países de Sudamérica pararon las entregas y en Chile todavía estamos con las operaciones entonces de verdad si estás interesada yo quiero que tengas el producto vivi te lo juro que quiero el producto pero estoy con n cantidad de cosas no lo he podido ver ok el tono de voz me suena que quiere bueno un día domingo veo estoy hablando no sé con qué y veo vivi te puedo llamar María José odio imagínate lo hacen no María José espérame un ratito voy a terminar una reunión después te conté no dejé todo de lado estaba haciendo gimnasia con mi hija dejé de lado la gimnasia daba lo mismo que se yo listo venta waterfall y ducha teléfono que ahí fue atroz porque vendí la ducha teléfono y estaba agotada me quería morir pero bueno no sé dónde alguien me tiró una ducha teléfono y finalmente vendí la ducha teléfono y el waterfall no sé a quién se la quitaron no sé si la hicieron de plasticina no tengo idea pero vendí la ducha teléfono así que ese es un tema importante de saber identificar y no renunciar al que de verdad está interesado y no es evidente y yo creo que ese es nuestro trabajo nuestro trabajo es los otros te van a pasar y creo que pasan más de los otros que el interesado y el poco vidente los otros son los que son más los otros máster que yo les hablé antes esos que son de Harvard y que estudiaron el tema de aguas en así mundiales casi que fueron con nuestro científico a crear el tema del agua de esos son los que son más nuestro trabajo entonces es identificar al que quiere comprar pero no puede comprar en ese minuto o en un minuto quería comprar estaba interesado por comprar y se le cruzó el problema económico entonces ahí tienes dos alternativas o le ofreces el Peewater que para mí siempre ofrezco primero Peewater porque entrar de sopetón al 406 mil pesos es mucho en cambio si tú partes por el Peewater ofreciéndole que ya eso es un tremendo cambio lo que es el agua del consumo del agua que es no es que vas a cambiar el agua vas a cambiar lo que le vas a entregar a tu organismo no es que vas a empezar a tomar un agua alcalina y vas a empezar a entender qué significa alcalino mineralizado ionizado etcétera etcétera en tu cuerpo sino vas a entregarle yo digo esto no es un remedio esto no lo va a curar de la pandemia no nada esto es una de eso esto contiene a lo que es tu organismo y como dice Pamela no hay que estar enfermo ahora si tú tienes y te sirve esto de real y tienes evidencias con tu cuerpo que hay cambios me parece perfecto me parece increíble pero yo creo que antes de todos esos cambios hay que tomarlo como cuando uno tiene anemia te hacen tomar hierro fierro y por otro lado cuando tienes no sé qué cosas los huesos el colágeno el magnesio bueno toma agua niquen si tú quieres que yo te diga todos los minerales que tiene yo te los digo son ocho confirmados pero pero yo creo que por ahí va yo creo que va por saber identificar por yo también machaco no soy así como que yo le digo yo como que siempre estoy con la hacinato este mes voy a vender ocho no yo también me bajoneo porque de repente es mucho trabajo de repente yo estoy horas de repente pensarán la baby está yo tengo una sillita por allá que es como un huevito un día se lo voy a mostrar es una maca que es como un huevito y yo a las siete de la tarde veo mi puesta de sol que la Vero ya la conoce y yo ahí estoy muchas horas y de repente dirán en mi casa esta señora no tiene nada que hacer lo único que hace es mirar la puesta de sol estoy horas horas mandando mensajes horas revisando información que mandé hace dos meses voy cuando empecé a mandar los primeros whatsapp qué fecha les mandé para ver si les mando de nuevo porque si a uno le mandé ayer no le voy a mandar información el día entonces revisando fechas revisando timing revisando muchas cosas para saber a quién lo repito mira al que te dice no no le vuelvas a mandar pero el que te dice puede ser o que no te contestó nada ese puede ser puede ser en un minuto y cuando alguien encuentre interesante el producto y no te lo va a comprar en ese minuto trata de llevarlo por el lado que va a ser para otro capítulo el lado de cómo le vendo la influencia pero todas las personas que te contesten algo a menos que sea muy pesada ahí tú tienes que entrar bueno quizás tú no lo necesitas pero mira yo estoy en campaña hoy día que están todos con tantos problemas económicos de buscar gente yo lo que les ofrezco mi nombre porque yo en Chile de verdad vendo hace muchos años y yo no voy a empezar a vender cualquier cosa y digan la misma mi culpa no está vendiendo de chantería o pura basura o qué sé yo por lo tanto yo ya investigué el producto yo sé que es bueno es una tremenda empresa yo digo es como que yo soy la dueña de Walmart es decir no invertí un peso soy la dueña de Walmart me tienen me tienen todo la infraestructura me tienen los empleados me tienen absolutamente todo yo lo único que me tienen que decir vende y todo el resto lo tengo es decir no invertí nada bueno 13.600 pesos pesos Chile pero valió la pena entonces yo creo que como uno le vende el producto a un influencer de partida sacarle el nombre de influencer a la persona porque dice no yo no voy a ser influencer yo qué es eso de influencer yo qué voy a influir de qué así que trato en ese minuto de darle otro nombre pero yo creo que es ahí donde uno no debe dejar las listas que uno tiene y revisar las listas de nuevo y segunda revisión y tercera revisión y en algún minuto tú vas a decir a esta persona no le voy a mandar información de nuevo y lo otro que es muy importante porque yo creo que aquí terminamos me queda uno es el flyer no sé cómo le dicen ustedes el paper la propaganda que tú le mandas a las personas no mandes 10 no mandes un set de fotos que va a llegar chuchuchuchu que suena así como el whatsapp como que te van a dar y tú me dices ah este ni lo hago me mandó 20 fotos es uno es uno con la información justa y necesaria que yo voy a leer con el color que necesito leer si yo lo voy a poner en un rosado en un celeste claro no voy a leer nada es decir la información las fotos el producto lo que es y por eso hay que hacerlo toda la semana porque toda la semana tú vas a mandar una información nueva porque no te cabe toda la información de lo que es niquel en uno y en un día entonces bueno yo creo que vamos a dejar para otra oportunidad creo que al final de mes me soplaron por ahí y Gracias por ver el video.